Hola, ¿cómo se llama? Samba Sise. Alice, toma nota. ¿Conoces el anuncio de Coca-Cola? ¿Qué? ¡Para, tío! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No hagas tonterías! ¡Se acabó la Coca-Cola! ¡Basta! ¡Volved al trabajo! ¡Se acabó! Tienes que mantener las distancias, si no se sufre mucho si los expulsan. Gracias por todo lo que hace por mí, Alice. Muchísimas gracias. Samba, cuando estoy con usted, me siento bien.